Ya no te quiero Yo te tuve, te mantuve y te di Un cariño y un amor, nunca olvidando No te intentas ocultar que una vez hubo un ayer Que el romance entre tu y yo había acabado No te intentas ocultar que una vez hubo un ayer Que el romance entre tu y yo había acabado Yo te tuve, te mantuve Yo te tuve, te mantuve Yo te tuve, te mantuve Que el recorra no te pierdes Yo te tuve, te mantuve Apre la hojita que cae y mira negra otra hoja se la tiene Yo te tuve, te mantuve Que yo te tuve, que yo te tuve Yo te tuve, te mantuve Yo te tuve, te mantuve Yo te tuve, te mantuve Yo te tuve, te sostuve Yo te tuve, te mantuve Yo te tuve, te mantuve Te saqué de la miseria y te imparamé en las nubes Yo te tuve, te mantuve Yo te tuve, te mantuve Tú le dejas tiempo a la tropa porque tenía más dinero Yo te tuve, te mantuve Ahora viene suplicando sacude zapato viejo Yo te tuve, te mantuve Yo te mantuve Gracias.